Es irresponsable hipotecar el futuro del país por los caprichos del presidente en turno. Soy Fernando Belaunzarano. Obedeciendo una instrucción presidencial, legisladores oficialistas se alistan para modificar 14 leyes y extinguir 109 fideicomisos que dan financiamiento a la investigación en ciencias y humanidades, el desarrollo tecnológico, la cultura y las artes, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el apoyo a atletas de alto rendimiento, el cuidado del medio ambiente y la respuesta a desastres naturales. En las razones que dan se contradicen, por un lado afirman que reorientarán los 68 mil millones de pesos que hay en ellos hacia la salud y por el otro tratan de tranquilizar, asegurando que solo centralizarán su administración, aduciendo corrupción, discrecionalidad y opacidad en su manejo, lo cual delata dolo e ignorancia. Tales fideicomisos son sujetos a la ley de transparencia. Su uso pasa por comités técnicos colegiados, rinden cuentas a los órganos de control interno que dependen de la Secretaría de la Función Pública y son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Muchos de ellos se nutren con recursos autogenerados y donaciones, por lo que sufrirían un verdadero atraco. En realidad, el gobierno busca lo contrario a lo que afirma. Quiere que cada peso se entregue según su criterio y así tener un mecanismo de control político en agravio de la libertad de cátedra, investigación, creación y expresión. Ya se acabaron los fondos de estabilización y ahora dejarán en la precariedad a instituciones fundamentales. Haría bien López Obrador en escuchar a la UNAM, a la Academia Mexicana de Ciencias, a comunidades de los centros de investigación, a artistas y directores, a investigadores de prociencia y a innumerables voces que piden detener tan grave despropósito. De lo contrario, el daño será inconmensurable y el presidente habrá traicionado a sus electores. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.